Estamos en contacto con un chef, quien va a mostrar esta novedad, que es la aparición del hombre en la cocina. Guillermo Camus, chef, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. Bienvenido a Conectados. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Guillermo. Oye, ahora voy a repensar mi poder. Me encantaría teletransportarme y estar en tu cocina porque no he almorzado. Es cierto. Qué cosa más rica que uno le cocinen. Oye, pero en general, Guillermo, y un tema de hoy. En general, en el mundo machista, la mujer era la que estaba en la cocina. Y los hombres, de vez en cuando, un día domingo, nos metíamos a la cocina. Lo que hacíamos era un desorden total para preparar el plato, mientras las mujeres almuerzo, cena, almuerzo, cena. Está cambiando eso y es lo que tú quieres mostrarnos hoy día, cómo el hombre sí está participando en la cocina casera, en casa. Mira, la verdad es que la cocina profesional, en realidad, también fue una instancia, básicamente, de hombres. O sea, hasta hace muy poco, hasta hace algunos años atrás, que se empezaron a abrir las puertas y que las cosas se empezaron a igualar. La cocina era súper machista. Ahora, en la cocina doméstica, en la cocina de la casa, efectivamente, el rol de la mujer era el de cuidar a los niños y alimentar a la familia. Y el hombre, ocasionalmente, en fines de semana, era el dueño de la parrilla. O sea, en la cosa como más outdoor. La verdad es que no es que haya cambiado mucho eso. La cocina profesional hoy en día está totalmente pareja y en la cocina de la casa también. O sea, yo creo que, por ejemplo... Perdona, Guillermo, Guillermo, disculpa. Disculpe. Sí, sí, sí. Cuando tú hablas, para que todos nos entiendan, cuando tú hablas de cocina profesional, estamos hablando de la oferta de restaurantes, bares, restopub, que hoy día hay tanto chef hombres como chef mujeres. A eso te refieres, ¿no? Exacto. Correcto. Exacto. Hace un tiempo la mujer tenía que luchar mucho y convertirse como en un hombre más para poder luchar en este ambiente porque yo siempre definía como la cocina como lo más parecido a una construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente el hombre iba a trabajar y una de sus pegas era trabajar en la cocina, al igual como trabajaba en la construcción, ahora el carpintero. Entonces, el espacio para que la mujer entrara en ese ambiente era difícil. Hoy existen tremendas cocineras y unas chefs súper importantes a nivel mundial. En Chile lo mismo, así que en ese sentido ya la cancha está un poquito más pareja. Y a diferencia de lo que ocurre en la casa, los hombres también se han hecho cargo de ciertas labores domésticas, ya que las mujeres también trabajan. Y por lo tanto, el hombre se ha empezado a interesar más en la cocina, sobre todo ahora en pandemia. Guillermo, la pandemia tal vez obligó y cambió el funcionamiento porque estábamos todos en casa en un periodo. Y nos dimos cuenta que, entre otras cosas, por flojera, por costumbre, no hacíamos la comida, insisto, la comida casera, la comida tradicional, la del día a día, no esa comida de fin de semana. Y eso nos abrió las puertas los hombres para decir, también podemos colaborar de buena manera a la alimentación de la familia, ¿no? Claro, lo que pasa es que, en realidad, las tareas empiezan a dividirse y existe como una especie de mito en que, generalmente, como que los hombres cocinan mejor. Claro, cocinas que no tengan que ver con lo casero, que como la cocina de la abuela nadie va a mejorar, por ejemplo, unos porotos con rienda, un chaticán hecho por tu abuela, por tu mamá. Pero como que al hombre le gusta experimentar e innovar y como que está metido en querer tener esta idea como de ser chef. De hecho, las pecheras, las indumentarias son como muy comunes como regalos para hombres porque el hombre como que tiene ese instinto de ser chef y le gusta meter especias, improvisar y estar como jugando con la cocina. Claro, efectivamente, como dice Jorge, dejando un desastre detrás, que es lo que hay que tratar de cambiar, pero de todas maneras con muy buenos productos. Oye, Guillermo, ¿sabes qué? Basta de hablarla. A cocinar. Vamos a ver cómo se mueve tu magia y tus manos en la cocina. Muéstranos algo que nos puedas preparar de pronto, Guillermo. A ver. A ver. A ver, aunque no estábamos preparados. No estábamos preparados. Pero esto es televisión, así que capaz que parezca algo. No estaba preparada, pero después te salen con una maravilla. Por lo general, te sorprende. A ver. A ver. Hoy día vamos a hacer salmón. No, 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 no te has preparado. Ya. Esto es un salmón que compré hoy. Fue el pescado más fresco que conseguí. Por eso es que elegí salmón. Podría haber elegido otro pescado. Y quiero traer un poco productos que son chilenos, en primer lugar, para que los podamos promocionar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vamos a utilizar mote. Ya. Buena. Ya, mote. Este es el mote que nosotros comemos en el mote con huesillo. Resulta que en la mayoría del país, a diferencia de la región central, ¿cierto? Del área central del país, el mote se ocupa mucho para los guisos, para la sopa, para espesar caldo, en el norte y en el sur. De hecho, hay guisos como las papas con luche, que son súper, o sea, las papas con mote, que son famosas, ¿cierto? Y vamos a sacarlo entonces el mote con huesillo y lo vamos a convertir en el acompañamiento en nuestro plato. Para la gente que a lo mejor no conoce el mote, el mote tiene características, no es que sea igual, al arroz. Tiene características similares al arroz. El mote es un trigo, ¿verdad? El mote básicamente... Pero es trigo. Claro, el mote es un trigo. Correcto. Eso es. Que se come con... El trigo mote que... Con huesillo, rico. Claro, como con una bebida característica de nuestro país, sí. Pero también quiero ocupar el cochayuyo. Acá tengo unos cochayuyos cortados, no sé si se ve. Yo tengo en mi casa nunca. Producto del mar. Y el cochayuyo... Producto del mar. Claro, el cochayuyo es un producto que la gente le tiene miedo. ¿Yo? ¿Qué hice yo? Mucha gente no le gusta la textura del cochayuyo, pero este cochayuyo yo lo seco en el horno un ratito y después hago un polvo. Entonces, este polvo de cochayuyo me sirve para condimentar pescado o para condimentar sopas. Por ejemplo, si haces un mariscal, puedes echarle un poquito de polvo de cochayuyo encima. Entonces, ¿qué hice yo con ese polvo de cochayuyo? Lo mezclé con un poco de nori y un poquito de sésamo. Es importante decir que es cochayuyo, Guillermo, porque la gente, hay que hacer la traducción, no en todas partes se conoce con ese nombre o se conoce. El cochayuyo es una alga marina que tiene una cantidad de propiedades maravillosas para el cuerpo. De oxidante, de hierro, de... Guillermo, perdona, mira, vamos a hacer lo siguiente. Es muy saludable. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con el salmón, el mote, el cochayuyo y todo lo que nos ha mostrado después de la pausa para ver en qué termina este plato del chef Guillermo. ¡Qué rico! ¡Conectamos! Muy bien, Guillermo Camus, veremos a continuación tu desarrollo. El plato es tuyo. Ya, les voy a mostrar entonces todo esto más de cerca. Ya. Para que lo puedan ver ahí mismo. Ay, qué rico todo lo que venía. Acá tengo todo preparado. Muy ordenadito. Ahí tengo a Estia que me está ayudando. ¡Qué lindo! Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer acá es, bueno, tomar el salmón, este taquito de salmón, lo vamos a secar en una servilleta y vamos a pasarlo por esta costra de algas que hice acá, que tiene cochayuyo, sésamo y nori. ¿Y qué? Y luego lo vamos a poner en el sartén. ¿Qué es lo que es el nori? Nori, la misma alga que se usa para el sushi. Ah, ya, ok. Ese es el nori. Oye, qué maravilla. Entonces fíjense cómo acá tenemos el pescado ya. Qué maravilla porque viene el omega 3 del salmón y todo lo que... ¿Eso es aceite de oliva? Ahí está el pescado andando, el aceite de oliva, exactamente. Y aquí tengo uno que ya está andando. Miren cómo queda esa costra. ¡Está bueno! Muy bonita. Y mientras tanto tengo aceite caliente ahí al lado porque yo tengo aquí una piel de salmón. Estas pieles de salmón yo las saqué porque aprovecho todo el pescado y estas las vamos a freír. Entonces esta piel la sequé en el horno a 100 grados más o menos y las vamos a freír en un aceite profundo. Y miren cómo se va a empezar a inflar esa piel. ¡Ah, mira! Esto queda como una especie de crocante. ¿También aceite de oliva? No, este es aceite vegetal porque es un aceite para freír. Perfecto, perfecto. Ahorremos, ahorremos. Un aceite común y corriente. Porque para la fritura en realidad el aceite de oliva se tiende a quemar, así que es mejor dejar el aceite de oliva. Fíjense que ya este pescado está prácticamente listo. A mí me gusta bien cocido, así que más cocido. Ah, ya, no te preocupes que vamos a estar hasta las cuatro y media esperando que esté cocido. Miren cómo queda el salmón. O sea, miren cómo la piel queda totalmente crocante. ¿Cuál es la recomendación con el salmón? ¿Sacarlo cuando esté todavía rojito al medio? Idealmente que esté, ojalá, lo más rosadito por el centro. Es lo más sano. No. Por ejemplo, ahí este ya, este para mí ya está bueno. Entonces le voy a dar un pequeño dorado por el costado y ya estaríamos listos con el salmón. Ahí ya está ese pescado listo. Tengo hambre. Fíjense cómo las pieles quedaron totalmente crocantes ahí. Ah, y van de acompañamiento. Estas pieles están totalmente crocantes. Claro. Entonces ahora les voy a mostrar el plato y vamos a empezar a montar nuestra preparación. Qué buen plato. Rápidamente, déjenme enfocar ahí, déjenme cuadrar bien la imagen. Está perfecto, nos estamos viendo perfecto. Ahí está. Excelente. Vamos a apagar entonces el pescado. Lo vamos a poner aquí al ladito para que no siga cocinándose porque es importante mantener el punto de cocción. Miren qué bonita se ve esa costra. Muy buena. Ay, Dios. Ahí está la costrita. Y vamos a partir con un puré de zapallo. Este zapallo yo lo cociné al horno. Lo cociné al horno y está cocido y con miel, sal, pimienta y aceite de oliva. Qué guapo. Entonces vamos a poner... El zapallo es la ullama, la calabaza. Vamos haciendo la traducción. Claro. ¿Calabaza? Cualquier zapallo. A ullama. A ullama. Ay, están ricos. Me gusta eso, sí, me gusta esa... Perfecto. Pero qué bonito como le quedó. Es que ché. Este es el... Es claro, es que ché. Este es el mote que nosotros salteamos con un poquito de zanahoria y un poquito de zapallo italiano o zucchini, como quieran decirle. Y vamos a poner entonces un poquito de una especie de cama de mote salteado. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Perfecto, por ahí estamos. Luego vamos a agregar acá... Vamos a agregar acá unos porotos. Frijoles. ¿Cómo se llaman los porotos? Frijoles. Frijoles. Frijoles, caragotas. ¿Caraota? Sí. Ah, tenemos pero un diccionario completo burmeta acá. Tenemos que hacerlo porque... Entonces tenemos... Oye, son tremendos rocíos. Frijoles. Sí, es que hay porotos rojos, porotos negros y los porotos burros característicos. ¿Tú te doy cuenta el detalle de Guillermo? Yo lo hubiese echado nomás. Así. Ya, como caiga. Como caiga. Perfecto. El zapallo es parramado. Y como me gusta, porque parte de nuestras cosas son siempre las leguminosas. Esas son de... Abas. Abas. Muy buenas también para la salud. Ahora, ojo, ¿ah? Abas. Con todo eso, ojo. Y... Pero son poquitas, son poquitas. Y ardejas, que también... Ardejas, con eso completamos. Qué rico, qué rico. Y sano. Muy sano esto. Esto está blanqueado. Todos los verdes están blanqueados y lo demás está todo salteado. Perfecto. Bien. Que parecen abradar. Y finalmente... Finalmente. Entonces ahora vamos con el pescado. Ya. Pescadito. El pescadito que lo vamos a poner en esta parte, en esta camita. ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. Ya. Vamos a agregar además un dressing de albahaca. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena es la albahaca! Me encanta la albahaca. Lo bueno es que él tiene todas esas cosas ya hechas. Bueno, pero es que es chef. Un dressing de albahaca. De nuevo, por la cuestión. Señor, cari. Si yo quisiera eso en mi casa, yo no tengo las hojas. Pero tú eres cantante, no chef. Y se me echan a perder las hojas también. Vamos a agregar también unos brotecitos, unas hojitas de albahaca y unos cogollitos de albahaca que tienen mucho sabor. ¡Qué bello! Y también vamos a agregar unas hojitas pequeñitas, también unos brotecitos de berros. Don Guillermo Camo. Todo, muchacho. ¡El aplauso gigante! ¡Aplauso! ¡Fraordinario plato! Y nuestro crocante de sal. ¡No! ¡Te pasaste! Guillermo, felicitaciones. Un gran plato. Y la cocina no tiene género. La cocina es de todos. De ellos, de ellas y de ellas. De ustedes, porque mi ancho no... Guillermo, un abrazo cariñoso. Muchas gracias, tremendo plato. Yo como. Te han visto en todos los países del mundo. Muchas gracias. ¡Muy bien, Guillermo! Que te vaya muy bien. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Tan fácil que le sale.